Muy buenas a todos y bienvenidos a Oculto Soy Raptor y si os traigo un nuevo video sobre el Disney Grand Cross Donde vamos a ver como trijardear en la dificultad difícil del Gilboss Akumu Como habéis visto en la dificultad normal, esto fue Trice en directo Con lo cual hay cosas que a lo mejor se pueden quedar un poquito en el tintero Y que a lo mejor pueden no quedar muy claras Así que voy a intentar explicarlo ahora cuando estemos explicando el equipo Pero si os gusta el tipo de contenido, dejad un botoncito en el like y suscribiros para no perderos nada en el canal Recordad darle a la campanita para que os aviseis de cuando subo un video Y sin más dilación, dentro de video Bien demonios, pues por aquí estamos con el equipo de difícil Que en este caso en vez de Eli Hawk llevamos a Eli Luz ¿Por qué llevamos a Eli Luz en vez de Eli Hawk? Al no tener tantas desventajas Ya que el bicho, bueno el escudo del bicho Solo nos pone deshabilitación de recuperación Al tenerse una desventaja no sale rentable Eli Hawk Entonces nos sale mucho más rentable la pasiva de Eli Que dice que cada vez que uno de los aliados aplicables En este caso los aliados aplicables son Seven Deadly Sims o Arcángeles Usa una habilidad, aumenta un 4% sus estadísticas básicas Hasta 6 veces Al alcanzar la acumulación máxima Los aliados aplicables recuperan un 30% de los pesos máximos Y aumentan un 15% sus estadísticas del héroe durante 5 turnos Entonces, como básicamente llevamos Arcas Lo mismo un poco de siempre, ¿no? Sariel también por lo mismo Su pasiva aumenta las estadísticas básicas En valor al 20% de sus estadísticas básicas Entre las propias del Sariel Pues da un porcentaje Ludo Margaret Lo mismo con la pasiva, aumenta un 8% Limitado a 5 veces Cada vez que se utiliza un buff o una postura Y Arbus que cada vez que utiliza su gracia Pues todos los aliados aumentan un 6% Cada vez que el héroe es su propia gracia Limitado a 5 veces Sumado todo esto, más al final la pasiva de Lirud Hace que nos salga mucho más rentable Que la Eli Hawk Que nos rentaba sus debufos Ya que al poner los debufos Pues se nos aumentaba la vida Entre eso, la reliquia de Sariel Que lo mismo, cada vez que pegamos un crítico Aumentan las estadísticas un 8% Limitado a 5 veces Con lo cual Sariel se aumenta las estadísticas hasta nube Eli tiene una vida absurda Y bueno, entre Arbus y Ludo Margaret Pues igual Ahora, partes importantes de lo que llevamos en el equipo Voy a quitar mi cámara, por cierto Para que podáis ver el tema de las skins y demás Porque es bastante, bastante importante Pues si encuentro mi cámara, aquí Eli Luz Las de defensa sí que las lleva puestas O sea, bueno, las armas también O sea, Eli Luz en concreto Perdón, el más que le luce el armario es el equipo El Arbus Quitamos todas las skins Y quitamos todas las skins de armas y de armadura Ludo Margaret quitamos armas y armadura Y Sariel quitamos armas y armadura Que he hecho todo el rato, al revés En el caso de Eli Hawk se pueden quitar Sí que es verdad que sí que se pueden quitar Pero no hace falta O sea, tiene ya una vida más o menos como rentable O sea, una vida, una defensa asequible que le pueden hacer daño Lo que sí que le he quitado las skins al de One Vale, las skins de defensa al de One Sí que se las quite por si acaso Porque a veces sí que le hace paciencia Equipamientos En el caso de Eli lo llevamos Vida, tasa de regeneración Las partes de arriba C Y la parte de aquí C también Arbus lo mismo que ella Ludo Margaret en mi caso Como yo tengo la defensa arriba Pues directamente le he quitado la defensa Y le he puesto R aquí y ya está Que si tenéis C, pues mejor todavía Sariel, le quitamos la defensa ¿Por qué le estamos quitando la defensa a Sariel Y a todos le toman los arcángeles? Porque no queremos que nos haga paciencia Porque queremos que Que cuando tiremos un buffo de Arbus El bicho cuando nos pegue en área Nos haga daño a todos Para ponerse desventajas Y entonces directamente sumar muchos más puntos Y bueno, Sariel ¿por qué no lleva defensa? Porque como os he dicho Sus estadísticas básicas son las que se aplican a los arcángeles Nos interesa quitarle defensa Llevamos en la parte C Probabilidad de crítico Para que asegurarnos ese crítico Y en cuanto a equipamiento Pues ya está, ya estaría Y la idea Porque ya os Como os he comentado Esto lo vais a ver De lo que saqué del directo La idea es Tener buffo al 3 de Ludomarget Evidentemente La reliquia de Sariel al máximo La pasiva de Ludomarget al máximo La pasiva de Arbus al máximo Intentar tirar Cada vez que esté bloqueado Bueno, aquí da un poco igual O sea, intentar tirar Todos los buffos de Tarmiel que podamos Para que el bicho cuando nos ataque Nos va a atacar en área Se ponga desventajas Y aquí salen un montón de puntos Por cada desventaja Y hacerlo antes de que la pasiva De Ellie se quite Se quite del todo Ya que dura una serie O sea, un 6 turnos creo O me estoy perdiendo 5 turnos 5 turnos Ya que dura 5 turnos Y bueno, pues entonces Lo que se haría el primer En lo que es el primer En primera estancia vamos Es atacar En segunda Tiramos si nos ha caído Un buffo de Tarmiel Un buffo de Tarmiel Y movemos cartas Para no activar La pasiva de la Ellie Ya que las primeras cartas Serían 4 Más la de Tarmiel Del turno 2 Sería la quinta Todavía no se activa La pasiva de la Ellie Y ya en el tercer turno Activamos la pasiva de la Ellie Y ahí buscamos el buffo de oro Cargar a lo de Sariel E importante Matarle con la ultimate O con la carta de área de oro Porque el crítico Se queda una serie de puntos Que parece que no Pero luego para hablar Del tryhard de O Se nota mucho Si has metido crítico No has metido crítico Creo que no me dejo nada Si me dejo algo Perdonadme Y bueno Pues que después De toda la chapa Que os he dado Os dejo dentro Con el vídeo Pero bueno Vamos a tirar áreas Para no hacerle daño Bueno para no hacerle Tanto daño Y Carta de Tarmiel A ver que pasa Pero bueno Si te va bien a ti De one Dale Sin más Si al final Ese es con el que mejor Te vaya Yo por ejemplo Al king gordo Lo utilizo cuando No quiero que haga O sea para que no le dé Mucho CC al Arbus En defensa Entonces de igual Hasta que lo suba Al momento que lo suba ya Pues no sé a quién Utilizaré para Hacerlo de Puchin Pues la verdad Me voy a duchar Dejo el view Vale José Un besito Muchas gracias Por pasarte Vale Tenemos muchos puntos Por aquí Porque Pues porque se aplica Desventajas Más que nada Ojo Y tenemos un Foto de Miel Si Llega el turno De la verdad Aquí el problema Es que solo podemos Tener una carta Para no activar La pasiva de la Ellie Así que vamos A hacer así Vamos a hacer así Y Y vamos a hacer así Da igual Vale A ver entonces Vale 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 Todos los turnos Buffo de Tarmiel Es bueno Porque al final Se va a aplicar La desventaja Con lo cual está bien O sea No ha estado mal El turno La verdad Es mejor que Es verdad que Ese turno Es muy clave Para saber Si reiniciar O no Pero creo Que la voy a continuar Entonces De luego Que la voy a continuar Bueno lo que pasa Que si me tiro esto Esa Me va a decir Hola buenos días Te apuñalo Así que voy a hacer así Voy a hacer así Voy a hacer así Y Me la juego Hemos venido a jugar Y en este turno Se activa lo de Eli Si En este turno O sea en el tercero Es cuando se activa lo de Eli Bueno Te voy a curar Así que tampoco Me importa mucho A ver lo bueno Al final No estamos mal En cuanto a puntos Estamos ganando bastantes Y lo bueno Que el Arbus No pega mucho Con lo cual Le puedo pegar Las dos del Arbus Porque El área de Sariel Me da miedo meterla Que hemos venido a jugar Así que La voy a meter igual Pero Pero lo va a reventar Venga Sariel Eu confío Manito No le pegas tanto Vale 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 A este no le ha metido nada Pero al de arriba Le he dejado Le he dejado Vale bien 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 No hay problema Cúrate Eso es No pero cúrate entero Desgraciado Que necesito pegarle Vale Bueno Evidentísimamente Buffo de Tarmiel Podemos meter un área Porque Ludo más grande Va a pegar mucho Le va a pegar el de arriba Y a este Pero bueno Y buffo de Tarmiel Venga por favor Buffo de Ludo Necesitamos buffos de Ludo A ver no vamos mal Pero necesitamos buffos de Ludo Ya turno 5 Por lo menos uno más Mínimo Mínimo para hacer uno al dos O sea Pero lo suyo sería uno al tres Vale Vale Bloqueadito no más Esa es Mira, mira, mira Mira que cantidad de puntos Paciencia Deli Vale Empezamos Me ha venido de coña Que me quite la La ulti Sabiel ¿Cuántos tiene? Cuatro No, pues ya tienes cinco Un buffo de Ludo Un buffo de Ludo Un buffo de Ludo Un buffo de Ludo Lo tenemos Pasa que Tarmiel Me ha vuelto a pasarle antes Ha perdido Bueno Ahora no ha perdido No tiene tan tan poca vida Vale Luego entonces A ver Me la puedo jugar Un turno más No, es el último Qué pena Porque mirad las veces Que pega Podríamos tener muchos puntos más Eh, Ludo Dime que tienes buffo Sí, vale Vale, Ludo Está preparada Entonces Hacemos buffo Hacemos buffo Y hacemos ultimate Podría haber tirado La de área De Ludo De Ludo En mi caso Sería probablemente Bastante mejor Porque los que tengáis a él Y más de 3 de 6 Pues pega bastante más Pero bueno La ultimate creo que da 20 Sí, da 20 puntos 902.000 Hemos hecho los 502 Que es lo que me interesaba a mí Ahí en el medio Aunque bueno No parecía de puntos Pensaba que daban puntos A lo mejor me estoy confundiendo Con Eine Con los 500k Y Vamos ahí Tenemos run Vamos Esa es Sí señor Se pudo Gente Yo confío Muchas gracias Por la confianza Se pudo Vamos Bien, bien, bien Esta ha sido buena run Esta ha sido muy buena run La verdad Se puede todavía más puntos Imaginaros Que nos hubieran tocado Más buffo Por dar miel Todos los turnos Pues os podéis imaginar La cantidad de puntos Que puedo hacer De hecho El top creo que está ahora En 9k Pero vete a saber Cuánto puede llegar esto Si depende de También del RNC Del bicho Y demás Pero bueno Vamos a ver el extremo